Y hoy en Voz Media les revelamos que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito permitió que el Estado de Texas mantenga las boyas fronterizas en el Río Grande instaladas en julio del año pasado mientras continúa revisando el conflicto entre el gobierno federal y el Estado. La decisión representa una victoria para el gobernador Greg Abbott que ordenó la instalación de las boyas en el sector de Eagle Pass como parte de la operación Long Star contra la inmigración ilegal. Pakistán lanzó en las últimas horas varios ataques con misiles contra Irán en los que murieron al menos nueve personas. Esto después de que Irán llevara a cabo ataques en Pakistán en la última hora del martes. Pakistán declaró que sus ataques habían alcanzado escondites terroristas y según la televisión estatal iraní murieron tres mujeres, dos hombres y cuatro niños. El actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger fue detenido por agentes de aduanas alemanes en el aeropuerto de Munich por no declarar un valioso reloj de lujo. Según reporta la prensa alemana, el actor tuvo que pagar los impuestos correspondientes por entrar al país con el reloj que formaba parte de un lote de una subasta benéfica en la que el actor participaba para recaudar fondos. Si quieres ver más de estas u otras noticias no olvides suscribirte, activar las notificaciones, darle like y por supuesto visitarnos en voz.us donde los hispanos se informan mejor.